Hola Juan Carlos Juan Carlos No te entiendo nada No te entiendo nada ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque acá está el espíritu No te entiendo nada 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 Porque acá está el espíritu Hola Juan Carlos Hola Juan Carlos Hola Juan Carlos Hola, Juan Carlos, mi papi 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 Gracias por ver el video.